Hola Jugones Que tal estáis, espero que Muy bien, estamos aquí Cargando un poquito el mapa, un mapa nuevo Que para los que pregunten Que ha pasado con la serie de minecraft Me cago en Los fails que tengo, pero bueno ya lo veréis Cuando pueda editar los videos, que de momento me cago En panini no puedo, pero para este Fin de, ya podré, lo más seguro Porque me pondré a ello, ya que estoy con mudanzas Y tal, y es que no tengo tiempo para ponerme Eh, se que se hace rápido En una o dos horas podría solucionarlo Pero, eso es que Tengo que estar dos horas entrado y en fin Que tampoco, tampoco Ni hay muchas ganas, ni tampoco Tengo mucho tiempo, ¿no? Hoy Ya empieza a tener tiempo, hoy es jueves Así que, bien, en fin Estamos aquí en Skyblock Siempre me han recomendado Muchísimos comentarios Y gente que he hablado yo con ellos y tal en minecraft De jugar un modo así De supervivencia tan Complicado como este Y bueno, vamos a ver que tal Yo siempre he dicho Eh, no me atrae mucho Pero, no sé Vosotros que tal lo veréis A ver, si muero, muero, ¿no? Pero espero no morir como Como la serie anterior La serie anterior Eh, tenían unos cuantos videos grabados Que he pensado no subir Eh, bastante Construí la casa Construí una granja Metí un montonazo de animales Bueno, 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 bueno Un montonazo Un montonazo de cosas Encontré un pueblo En fin Un montonazo de cosas ¿Qué pasa? Que esos videos no los he subido Por un simple motivo Porque justo después Eh, morí Morí por un maldito creeper asesino ninja Que me reventó Y eso que iba full Full hierro Pero bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Uh, lala Vale, tenemos por aquí Un montonazo de cosas Así que vamos a pillar todo esto Y como digo Estamos en un modo de skyblock El cual Bueno, no sé si es muy complejo El mapa o no Yo me Yo lo que he hecho Es buscar por internet Eh, mapas de minecraft Eh, versión 1.14 Y este es uno de los que me ha salido Hola vaquita Eh, ¿Cómo se llama este? Eh, mu Ok, un nombre muy Muy interesante Vale, lo primero que vamos a hacer Creo yo Es Irnos con el hacha A tope Y, eh Bueno Intentar sembrar más cosas Que tampoco es que tengamos mucho, eh Aquí en esta En esta tierra De momento Eh, tenemos recursos Uf Escasitos Y obviamente tenemos que irnos a algún lugar De aquí A ver Yo creo que lo mejor sería ir a tierra Tenemos lana y tal Así que podríamos dormir Vamos a hacer esto Así a priori A ver si encontramos No sé ni que quiero encontrar Porque la verdad Eh, las semillas Como que me dan un poco igual Espérate que esto está muy fuerte Yo lo estoy escuchando Súper fuerte Ahora ya Lo debería escuchar normal Espero que se escuche bien Es que ahora con el tema del sonido El micro y tal En fin Es un poco loco Por cierto ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Ah, que llevo dos Increíble En fin Mira, pues ya llevo tres Genial Vale Eh, cuatro Estupendo Estoy Que arraso Vale, vamos a quitar esto Porque de momento Pues no lo vamos a necesitar Así Madre mía Esto con un pico Creo que va hasta más rápido Chaval A ver Si, va más rápido con un pico No tiene sentido Esto deberían Corregirlo, ¿no? Ya que esto es madera Se supone, ¿no? O sea, no Se supone, no Es madera Me cago en panini En fin Aquí tenemos troncos La verdad que muy buena gente El que ha hecho el mapa Porque, a ver Nos está dando bastantes cosas Yo creía que empezábamos Sin nada, prácticamente O sea, que había que buscar Y todo el rollo También tenemos una pala Así que, bueno No tenemos que hacer nada También es verdad Que todo esto Tenemos que Por favor Vaquita No Te suicides ¿Vale? Porque eres mi único alimento No sé si habrá alguna Otra Vaca Ahí veo ovejas Que puedo criar Puedo criar Y No te voy a matar Voy a intentar Sobrevivir con ella Sin matarte Sin comerte ¿A que chí? ¿A que chí? ¿Quién es mi vaquita? ¿Quién es? ¿Quién es? Eres tú Venga Se me va la olla Vale Vamos entonces Lo primero Está lloviendo Ah, genial Muy bien Esa es mi suerte Este día Se pone a llover El primer día de Minecraft Se pone a llover Ah, pero si tenemos Un poquito de aquí De 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 roca ¿No? Que bien Iba a decir piedra Pero no Es roca ¿No? Se supone O es piedra Así Pero luego cuando sale Es roca En fin De momento ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy pillando Y yo de verdad En serio Que se me ponga a llover ahora El cubo de lava Lo voy a quitar de en medio Porque como me queme Estoy muerto Así que Y yo de verdad Truenos y todo Lo único que falta Es que te caiga un trueno ¿Te imaginas Que le cae a la vaca, chaval? ¿Saldría la carne cocinada? ¿O sin cocinar? Igual sale quemada En fin Ahí está Vamos a pillar todo Espero eso Que no salgan ahora enemigos A ver Aquí la dificultad Imagino que está Como está En normal Vamos a ponerlo difícil Porque ya sabéis que Soy todo un pro Vamos a ponerlo difícil Ociones Y esto Ahí está Ahora ya no se puede quitar ¿Eh? Gente Para que veáis Que no hago trampa No sé si se puede Si se puede utilizar El creativo o no Pero vamos Que no tendría gracia Usar el creativo aquí La verdad No tendría nada de gracia En fin El objetivo también De este tipo de Adiós la pala De este tipo de juego Es muy simple Y es Algo que se suele hacer También en otro juego La edad de piedra ¿Vale? Me ha asustado y todo Chaval Y es Necesito una mesa De crafteo Que no tengo Pero que vamos A usar Pero ya Porque esto es Principal Vale Muy bien Pablo Estupendo ¿Eh? Genial Pues pícalo de nuevo El pico este No lo voy a quemar Nunca Por si me hace falta En algún momento A ver Que yo lo dudo Pero por si acaso No tenemos más madera Vamos a utilizar La del árbol Que yo creo Que va a estar bien Por cierto Hablando de árbol Soy tonto O es que no ha caído Aquí nada Espero que caigan Brotes Como no caigan Brotes Vaya mala suerte Que tengo También te digo Vamos a pillar Todos estos palos ¿No? Total Tampoco es que sean Aquí muchos Y yo creo que De momento Está bien Vamos a picar Realmente no es necesario Ni hacerse eso Pero bueno El objetivo de la serie O de todos estos tipos De minijuegos Que hay Es Ver como has empezado Y ver lo que has conseguido Luego ¿No? Luego a lo mejor Nos podemos hacer Hasta una maldita Mansión Tío Vale Por ahí No Lo que sí que vamos a hacer Es ponerlo aquí Para poder Seguir construyendo Y todo el rollo Vale Por aquí Genial Uh la la No me gusta esto Nada Nada Me da mieditus En fin Esto no lo tendría que poner Ahí Seguridad Seguridad ante todo ¿A que sí? Vale Obviamente el camino Va a ser largo Vamos a tener que ir Hasta allí Y vamos a hacerlo Desde aquí Arqueros Por Dios No me salgáis No me salgáis No me gustaría A mí No me gustaría A mí Nada Vamos a poner aquí Luz Que ya veis Lo que alumbra Esto Lo que viene siendo Nada Aquí puedo ponerlo Uh la la Ahí lo puedo poner Vale Estupendo Por cierto Brote Nada No me des brotes En fin Mi suerte Gente Mi suerte Empieza un desaventura Se pone a llover Vámonos Y mira Abajo Hay Hay mar Abajo A ver No sé si me voy a caer Shifteando Y dándole a otro botón No sé si hay un mar O un abismo Gente Pero eso parece algas Y todo A ver el objetivo ¿Cuál es? Ese de ahí No vale Venga vámonos Venga vámonos Por favor Que no me salga Ningún arquero Que sería Muy típico De mi mala suerte Gente Sería Muy típico De mis fails Todavía queda bastante Tenemos 29 Tenemos bastantito La verdad Lo tampoco Quiero que se me muera Ningún animal Que a ver Como hago trigo Uff Con semillas Claro Y una asada Realmente ahora lloviendo Sería lo suyo ¿No? Igual no he tenido Tan mala suerte Y ahora es cuando Me caigo Gente Ahora es cuando Me caigo Vale Un poquito más Estoy escuchando Ruidos raros ¿Eh? Vale 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 Estoy escuchando Ruidos raros Y no me gusta Ni un pelo El daño El daño este Hacía 8 ¿No? 1 con 2 7 Vale 7 Y esto 3 Y esto 4 Hombre Pues me interesa más esto Que es que el que te diga ¿Dónde tengo pan? Que bien Preferiría trigo La verdad Fijaos que chulo Ese Ese sitio De noche es muy bonito Todo eh Madre mía Que bonito Necesito vacas Me da mucho miedo Entrar ahí tío Además porque no veo Un cojón de pato Chaval No veo nada tío No veo nada Voy a hacerme una Una que Si no tengo Ni carbón Ni nada Pues mira Me da igual Me da igual Un poquito Gastar comida La verdad Me la voy a jugar Gracias Y cuidadito No me quiero caer tío Es que como me caiga Es que lo flipo Tengo que hacer un camino Un poquito mejor También te digo Vale Ya veo algo más Ahí está Chaval Es que habéis visto Lo que viene siendo el miedo Gente ¿Por qué escucho? Ah Cojones Que ahí hay un zombie Ok Es que de verdad Que no veo Vosotros igual veis Pero Aparta escoria Ah que aquí hay agua Aquí hay agua ¿O qué hay? Venga Muérete ya Chaval Como veis Soy un cagado Gente Voy Despacito No Lo siguiente Vale ¿Y qué cojones Hay aquí? ¡Ay! Tranquilita No 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 te suicides Por favor No Te suicides Vale Vamos a Yo que sé A quitar todo esto Hola Tenemos dos ¿No? Dos vaquitas Dos vaquitas No Dos ovejitas Vale Perfecto Pues vamos a intentar Ya sabes Eh Por dios Me vas a tirar La 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 oveja Que no me quiere Tío ¿Me quieres tirar O qué pasa? Déjame en paz A ver Si yo esto hago así Se supone que también Me tiene que dar Mira palos Pero yo lo que quiero Son brotes Si Por lo general Siempre caen un huevo De brotes Por lo general Mira ahí tenemos brotes Si señor Para mí ¿Dónde ha caído El otro brote Tío? Pues se fue Eh Por dios Eh Vamos a ver ¿Cómo os lo cuento? ¿Cómo? Malditamente Os lo cuento Que me asustáis Mucho Tengo que poner Mira Tengo que crear Una cosa que tengo Que hacer Y eso Es que no veo nada Tío Una cosa que tengo Que hacer Es poner Un Lo que vendrían siendo Unas vallas O algo Tío Para que estas No se me mueran Porque sois las Más importantes De todo el juego Si no me equivoco Así que Ojito con eso Vale Y esto es agua Que no sé muy bien Por qué Ah bueno Claro Tengo aquí un cubo Lo cual es bastante interesante Porque me permite Coger Y vale Ya tengo piedra ilimitada Gente Vale 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 Estupendo Pues venga Yo voy a continuar Talando De momento Mira tu libro De recetas Ahora no Ahora no Que no me hace falta Ahora voy a quitar Todo esto Pero ya Mira ya tengo Otro brote Si señor Y a lo mejor De árbol es diferente Vámonos Tengo Tres brotes Perfecto Que pesado O sea ¿Quieres algo conmigo O que pasa? Vale Por aquí Guay Y guay Si señor Pues nada Talar Yo lo que quiero De verdad Es que a ver Es muy Tentador Eso de pillar Y matar a las ovejas Eso lo haría un noob Espérate Que aquí no va a haber Vale Seguramente un noob La habría matado Y ya estaría durmiendo Ahora mismo el noob Pero yo no Porque no soy tan noob Soy noob Pero no tanto La co Que bonito tío Está muy chulo Y ahí hay como una hoguera Claro Pero para que comida Ahí hay cactus Chaval Al final me matarán los cactus Y eso no se lo que es Bueno Eso es calabaza No no Eso son No se lo que es eso tío Porque paja no es No 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 se que material es ese Tu lo sabes Tu lo sabes Porque yo no En fin Da igual Vamos a continuar Y yo en serio Quiero que se haga de día Ya es que ahora mismo Bueno ahora mismo Ya es de noche No pero No se Espero que no se lleve Lloviendo aquí Cuatro años Tío Y me da miedo De bajar Me da miedo De bajar Porque no se Si hay algún agujero Y el agua este O sea Cae en plan cascada No lo se tío No lo se Lo que se Es que a vosotras Lo que se Es que a vosotras Con que lo hago Con madera Por ejemplo Vale Sabes que Que me voy a poner Ya serio Gente ¿Dónde tenemos aquí Un poquito De De piedra He pillado un poquito Más De De brotes Pero no se Donde hay piedra Tío Bueno Pues no se Donde hay piedra Yo me voy a matar De verdad Que me mato Gente En una de estas Es que no veo nada Vale Aquí hay piedra Perfecto Pues necesito piedra Gente Necesito piedra Pero ya Tenemos pala No tengo pala No pasa nada Tío No pasa nada De verdad Veo más Menos Y a eso voy A hacerme carbón Vale De verdad Veo Tampoco Que no veo Si aquí hay piedra O no Igual Llámame loco Uy Uy Igual Llámame loco Pero debería Quizás Quizás Subirme el brillo Del monitor Quizás Porque madre mía O subirme Es que el brillo De aquí Ya está Ya está fuerte Para vosotros Creo A ver Brillo 27 Si Yo creo que está bien Para vosotros Si no Si lo veis un poquito Bajo de brillo Y tal Me lo decís en los comentarios Y yo lo subo Vale Que no me importa Pero en absoluto Vale Lo que voy a hacer ahora Es lo que viene siendo Dos hornos ¿Por qué? Porque soy impaciente Eh Un horno aquí Otro horno acá Pim pam Y vamos A cocinar ¿El qué? Pues por ejemplo Esta madera Con esto de aquí Ya a cocinar Si señor Vale También tenemos Carne zombie Bueno 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 La carne podrida Me sirve ahora mismo Para alimentarme Que como veis Estoy bastante bien Y tengo un montonazo De pan Pero estamos tontos Pero estamos tontos Yo creo Eh eh Está amaneciendo Si señor Pero sigue lloviendo Me cago en En todo Menos en ti Vale Vamos a poner otra Y bueno Que cojones Vamos a poner aquí 8 Me pillo esto Y vamos haciendo también por aquí un poco ¿No? Que soy impaciente como ya he dicho Así que venga Vamos con esto Pillo esto Vamos con Con este Y con este otro Y Lo volvemos a realizar Y así ya tenemos Lo que vienen siendo antorchitas Yo más No quiero hacer tampoco ¿Eh? Así que No sé si debería pillar algo más Este carbón De momento voy a Míralo Míralo Muy buena Muy buena Ahí te queda Eso es lo que quiero hacer Con las otras Lo que pasa que en la zona esa Pues entre que no veo mucho Y entre que Esto lo voy a poner ahí Para ver mejor Y esto también aquí ¿Cuántas tengo? 10 ¿No? Vale Perfecto Esta por aquí también Guay 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 Esto ya es Otra cosa Hombre Esto por aquí Lo pillo Esto para mí Lo pillo Vámonos Vámonos Vale ¿Y aquí qué tenemos? ¿Lo veis? Es que esto Ah Vale, vale, vale Mira Se ve mejor por el agua Que Que fuera de esta Vale Aquí lo que podemos hacer Como digo Es que claro Lo que yo necesito es hierro Y ahí Gente Hay carbón Y no sé qué más Puede haber hierro ¿No? Puede haber zonas Que sean más Como veis Oh qué guapo tío Estilo nether Qué chulo Qué chulo Vaya Chulada O sea Podemos ir al nether No lo había pensado Gente Porque como le demos A un cerdo Lo vamos a flipar Y luego tenemos ahí Fuego ilimitado Que realmente Para cocinar Animales Olioli Está muy bien Así que En primer lugar Mira Lo que voy a hacer Es No tengo mucha Tierra Pero bueno Pero a ver Es que también Puedo hacer otra cosa A ver Vamos a ser productivos Ya Pablo Vamos a ser productivos Pero ya Vamos a quitar esto Vamos a ponernos esto Vamos a quitar esto Y vamos a coger Una de aquí Y la vamos a echar otra vez ¿Por qué? Porque así soy yo Esta está guay Ovejita Ovejita Te voy a reventar la cabeza Amiga Me estás poniendo muy nervioso Vale Voy a quitar Es que no tengo sitio Aquí Vale Vamos a aprovechar Para pillar Madera Esta madera Toda la madera Ya está Me estoy volviendo loco Y lo que voy a hacer es Eso ahí Esto ahí Y esto vamos a pillarlo Muy bien Esto ahí se puede quedar Esto aquí No sé si hay algo Debajo Parece que no hay nada Debajo Dámelo Bien Y ahora Pues Esto por aquí Vale Guay Aquí debajo Si hay cosas Y Vamos a pillar Esto de aquí Esto otro Si señor Míralo Míralo Mírala ¿Qué cojones he puesto? Hielo Genial No sé el hielo Para qué es Pero seguro Seguro que es Para algo importante Seguro Que es para algo importante ¿Dónde? Joder Que susto Me has pegado Amiga A ver Cómo te lo digo No quiero Tirarte Ve para allá Ve para allá Ve para allá Cojones Vamos 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 Dale 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 Ahí está Ahí os quedáis ¿Vale? Ahí os quedáis Bien Ahora Una vez hecho eso Ahora yo puedo hacer Por ejemplo Esto por aquí Y esto Realmente No es necesario Hacer Estas tonterías Tío Lo que puedo hacer Es simplemente Hacer esto por aquí Sí Sí Esto también Y picar un poquito Guay Vale Aquí lo que voy a hacer Es cerrar Esto De la forma Que sepa Que va a ser Así Esto Ay Este no Este no Este no Este no Que me he equivocado Gente Este no Y ahora lo que voy a hacer Es agua ilimitada Cogemos agua Y Tenemos agua ¿Vale? Y ahora siempre Cogemos del centro Para ello Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y dirás Pablo Todo esto ¿Para qué? Para prevenir De un Tema de fuego ¿Vale? O sea Voy a tirar La lava aquí Y lo que voy a conseguir Con ello Es lo siguiente Pero claro Para ello Primero tengo que hacer También esto ¿No? Se supone Suficiente Que me asusto Vale Y como veis Consigo lo que viene siendo Piedra Porque La lava Dando al agua Pues Eso se consigue Piedra Así que Guay Entonces tenemos aquí Lo que viene siendo Piedra Bastante Ilimitada Lo cual Está bastante bien Y si eso Lo sumamos Junto a que también Tenemos Agua Ilimitada Y siempre Podemos rellenar esto Pues mejor Que mejor La cosa Es que seguramente Habrá una forma Todavía mejor ¿No? Más Sana Por así decirlo Por fin Ha dejado de llover Cojones Tío Todo mucho más bonito ¿A que sí? Vale Pues el siguiente paso Creo yo que va a ir Va a ser ir para allá ¿Con qué? Con piedra Así que tenemos que Empezar a A pillar piedra Bien Bien Esto lo voy a poner Que sea una cosa Así Esto lo voy a quitar Dámelo Bueno No me lo des Bueno sí Que ahora mismo Los recursos son necesarios Luego ya me dará igual Pero de momento Son necesarios Vale Esto lo voy a poner así Que yo creo que estará bien Y eso también así Y ya está Y luego por aquí Vale Ok Me he quedado ya sin materiales Me cago en todo lo que hable Vale Este agua La voy a quitar Gente Porque creo que no es No es tan interesante Yo creo Yo creo Vale Ahora Si yo esto lo pongo así Esto va a llegar Hasta donde Eso es lo que yo quiero saber Porque eso ahora Se convierte en piedra Hasta ahí no llega ¿No? Ahí hay como una barrera No, no, no Que barrera Y que niño muerto Vale Digo A lo mejor la barrera Es Es el tema De la De la antorcha Pues tampoco Así que tenemos que poner ahí Algo Por ejemplo Una losa Una losa podría estar bien ¿No? Ya que ahora mismo La losa ¿Para qué cojones la quiero? Ah Pero la losa arde ¿No? Quítate de ahí No vaya a irse para acá O algo La losa no arde Lo estoy flipando Gente Que la losa no arde ¿Lol? ¿Lol? Ojo, ojo, ojo Con las locas estas ¿Eh? ¿Qué hacéis? Ah, que el hielo Se ha derret... Muy bien Pablo Que el hielo Se ha derretido Estupendo No os vayáis El hielo Se ha derretido Genial Pues ponemos más agua Por ahí Hablando de agua Yo lo que quiero también Es colocar aquí Lo que necesito ahora mismo Es tierra Tío Vale Y si nos ponemos Aquí Creo yo Esto no creo que arda ¿No? O no debería arder Vale Y si me pongo así Pues no debería pasar nada ¡Ah! Me cago en su prima ¿Sería imbécil? Sería imbécil Vale Esto No va del todo bien Si hago así Sí No tampoco Quieta ahí ¿Eh? Quietas Ahí Es más Os tapiaba Ahora mismo Vamos Vamos que os tapiaba Vale Y más o menos A ver Lo que yo otra Otra vez De verdad Otra vez Pablo Eres tontito ¿Qué pasa? Yo lo que A mí me gustaría Intentar Es conseguir esto Que pueda yo quitar Piedra Por ejemplo Esto Ahí está Ese era mi objetivo Y ahora tenemos Piedra limitada Ah vale El problema es que Igual no estoy Consiguiendo nada Porque Se está quemando Todo Así de crack soy Claro Claro tío O sea Me tengo que poner Aquí abajo Es que claro Seguramente No estoy pillando Nada Tío 21 de roca Es que esto Tiene que haber Un modo O algo Para pillarlo Tío Yo creo Que si El truco Ahora mismo Va a ser Creo Quitar Esto De aquí Creo yo Y esto Porque no cae Vale Ahora si cae Y ahora Si lo pongo De nuevo Que por cierto Esto ya lo puedo Pillar Vale Y si ahora Yo hago Así Y hago así Pues no pasa mucho No pasa mucho Pero bueno Vale Mira Por aquí he conseguido LOL Vale 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 Pues esto es Me cago en todo Tío Ahí está Ya está Me puedo quedar Media hora así Y lo pillo Ahora si que lo he hecho bien Vale Se que hay trucos Que no son Tan Extraños Como este Y que se puede hacer Muchísimo más Óptimo Y efectivo Pero Recordad que no tengo Ni maldita idea Así que Sabiendo lo que sé Intento hacerlo Lo mejor posible Si me pongo a pensar ahora Un poquito De como podría hacer yo Esto más eficiente Pues En primer lugar Seguramente ya podría quitar yo Prácticamente todo esto Pero bueno El objetivo Está hecho Que es Poder conseguir piedra Y eso Lo tengo Gente Y eso lo tengo Fijaos que ahora se ve mejor Sin llover Tío Es que claro Es que flipalo Es que flipalo Vale Vamos a ir a la zona del carbón Porque creo que ahí puede haber hierro Y si tenemos hierro Y si tenemos hierro No sé para qué los quiero La verdad Tampoco Tampoco lo sé Si tío Ahí hay calamares O sea Que me podría dejar caer O podríamos Intentar bajar Al océano Vosotros me podéis dejar En comentarios Todo lo que queráis Este Por cierto Los vídeos van a ser Mucho más cortitos Que de lo que va a ser este Pero este Como es El primero de todos Pues eso Para Para No sé Para que Veáis Como soy Como estoy jugando Y que comentéis Todo lo que queráis Vale Y aportéis ideas Por supuesto Vale Pues me he quedado a nada Así que Perfecto Otro poquito más de daño Que no viene mal No viene nada mal Vale Vamos a pillar algo por aquí Espero Uh la la Diamante Vale Pero para diamante Amigo Esto Si yo lo hago O sea Si yo esto lo pico Lo rompo No me interesa romperlo Por cierto En esta versión Ahora podemos Explotar diamantes O sea Podemos minar Con TNT Gente Y eso Está muy guay Eso está muy guay Si me hago una casa Me la hago aquí Eh Necesito Una azada Una azada Si Una azada para Mira Más diamante Una azada para Eh Minar Vale Para Bueno Para sembrar Más que nada Que como digo Lo debería hacer Prácticamente ya Pero bueno Esto nos da experiencia Que la pregunta es Para que cojones Quiero yo la experiencia Para nada Que no nos han dado Pero bueno Más diamante por aquí En serio Me está viendo Con cara de tonto ¿Qué pasa? Porque no puedo pillar El diamante Sin hierro O sea que Y esmeralda La esmeralda No sé si puedo hacerlo Con esto Parece que sí Pero no lo sé La verdad No estoy segurito En serio El creador del mapa O sea Me está vacilando De una forma Que flipas Me quedé sin nada Vale Eh Al menos ya tengo Otro poquito más De lo que vendría siendo Vale Perfecto Mejor Vale Ok ¿Me hago una mesa De crafteo aquí O no? Es la gran pregunta Un horno No sé qué No sé cuánto Podría Podría También podríamos Irnos al otro sitio Que no sé qué habrá Pero como digo Necesito zonas O sea Un creeper por ahí Míralo chaval El guardián del nether Lo llaman El guardián del nether Le tengo un poco De terror a los creepers De verdad Desde que me estropeó la serie Que estaba haciendo Y tal Y entre el susto Que visteis En la cueva O sea Me cago En panini chaval El primer episodio Fue Mira una araña por ahí Que guapo Si es que hay Diversos sitios Ah Y fijaos que ahora Con el agua Voy a poder llegar Tío Esto va a molar mucho ¿Eh gente? En el siguiente capítulo Seguramente intentaremos bajar Y lo dicho Necesitamos dormir Porque Si morimos No vamos a respawnear ¿Vale? O sea Vamos a Bueno si realmente Respawneamos ahí ¿No? Así que No pasaría nada Creo yo Creo O sea Que no es necesaria la cama La cama es para Eso Para que la noche Nos inquiete Vale Genial Ahí como digo Esa hoguerita Nos permite hacer filetitos De oveja Espero Y limitado Así que guay Una cosa que es principal Sería Sembrar Cosa que no estoy Haciendo Vale Nos quedamos Como siempre A pocos bloques De distancia Lo cual significa Que las islas Están Bastante cercanas Una de otra ¿No? Así que Guay Guay Tenemos más losas Que la verdad No las quiero Dios mío Perdonad Por el soplido Que le he metido Al micro Tío Que susto Me acabo de pegar Tío He mirado O sea De reojo Desde aquí Yo estoy mirando Ahí al centro ¿No? Pero En la periferia He visto eso Y no sé por qué Creía que era un Un nota de estos De fuego Del nether Tío No sé ni como se llama Julio En fin De verdad Aquí yo Lo flipo Espero que por aquí No haya trampas O sea Yo soy el creador Del mapa Y yo Habría puesto TNT Por aquí Para que El jugador Un Lala Uno solo Tío Me está vacilando Te digo yo Que me está vacilando A ver ¿Para qué con chiles Quiero yo uno? O sea ¿Para qué uno? Es verdad Que me pueda hacer Un arco Es verdad Que mira Ahora ya Suerte Marina 3 Chaval Quien necesita pan Quien necesita pan Y además Y yo tío Esto es como muy fácil ¿No? Fijad lo que voy a hacer Ahora Venga Vamos Vamos Pika Pika Pikachu Eh Para mí Crack Vamos a pillar otro Para cocinarlo Fijaosla El humaco Que mete esto Es flipante Y la verdad que Está muy chulo Tío Esto Si queréis Y esto gusta Y tal Me podéis aconsejar Mapas muy complicados Que a mí Lo del survival Fuerte Extreme Hardcore Pues me va Me va La verdad que me va Si señor Pues mira Ahora vamos a tener comida Cocinada y todo Si señor Pero bueno Lo importante Es el trigo Así que tenemos que hacer Plantaciones Los suyos serían Esa isla Hablando de islas Venga Compi Dale un poquito De brío Ahí está Si me gusta Vale Y ahí ya tenemos El pescado Ñam Ñam Oh yeah Si señor Bacalao Cocinado Muy bien Vamos a pillar esto Que me dirás ¿Para qué lo quieres? Yo que sé Para Defensa Aquí habrá No creo ¿No? O sea Ahora mismo Me hubiese dado Y hubiese saltado A la izquierda Sin querer Obviamente Hombre Caña de azúcar Podría Pero caña de azúcar No tengo aquí Vale El otro no me la voy a jugar Porque pa' qué Y ya estaría Uy Palitos Que bien Vale Entonces Aquí no tenemos más nada Seguro Yo creo que no Yo creo que tampoco Nos va a dar mucho más Esto está muy bueno Pero si lo quito Se rompe Así que Ah Joder Que susto Como digo Si se quita Si lo quito Se rompe Se supone que esto Me ha tenido Que dar un Pescaíto Pero no me ha dado ¿Por qué no me ha dado el pescado? Bueno mira Vamos a comer ya Total Ahí está Fijaos como me recupero De rápido Si señor Me gusta No vamos a construir Con arena Vale Que eso fail Ya lo cometí yo En su día Y lo que vamos a hacer Es picar un poquito más Ahora que es un capítulo Que es el primero Y tal Lo que voy a hacer es eso Todo lo aburrido Por así decirlo Voy a intentar hacerlo Ahora Que sería el tema De picar Que hablando de picar Pues no tengo ni picos O sea Es verdad Ostras chaval No tengo picos Tío Vamos a picar Un poquito de piedra Por aquí Ya que estamos Estamos muy cerquita Y lo hacemos más rapiduti Además podría hacer Un horno aquí Total O la mesa de crafteo Mismo Más losas Que tú me dirás ¿Para qué quiero las losas? Pero bueno Aprovechando la luz natural Debería hacerme Una asada Así que Vámonos Vámonos A mí me da igual correr Me da igual la comida Me da igual todo Chaval Así voy yo Loquísimo por el camino Vale Escucha las ovejas Así que no me han desaparecido Eso es bueno Ya sé que correr Y saltar Consumen bastante Pero me da igual Tenemos comida de sobra Vamos a disfrutarlo Vamos a pillar Lo que vendría siendo Picos Muchos picos Ahora mismo Sí Muchos picos Vámonos Vámonos Y todos estos Genial El cofre este Me va a servir ahora mismo Bastante Para guardar cosillas Como por ejemplo También es verdad Que nos tenemos que hacer Un huerto El huerto me lo voy a hacer Ahora que vemos Fijaos Ahora vemos bastante bien Sería el momento oportuno Me dan bastante miedo Cuando voy corriendo Por ahí Fijan las sombras Que guay También Como digo Sería el momento oportuno De De mirar Si hay alguna Recompensilla Por aquí A ver Ahí veo que no hay nada Y paso de ir A ese sitio De momento Vosotros en los comentarios Me podéis indicar Si os interesa Algún sitio más En común O lo que sea Estas islas Las voy a intentar unir Pero claro De momento Tampoco tengo muchas cosas Lo dicho Que lo que voy a hacer Ahora mismo Es sembrar Para ello Necesito agua Así que voy a sembrar Allí Pero para eso Necesito también Esta tierra Por lo tanto Lo que voy a hacer Son palas Dos palas Ahí está Y ahí está Genial Otra cosa que necesito Es poner aquí El cofre Para quitarme Mierda Por así decirlo Esto Me lo voy a quedar Esto lo voy a quitar Esto Lo podríamos Poner ya La verdad El pescado este Puede ser interesante En algún momento Así que lo que voy a hacer Es esto Así que Que haya separación ¿No? Intuyo Y ya está Los que salgan Salen Y perfecto Ahora Objetivo Prioritario Pillar tierra Quiero llegar a hacer El huerto En este capítulo Ay Que tonto soy Bueno No pasa nada Venga va Hacemos por aquí Una especie de camino Perfecto Esto lo voy a pillar también Es más Deberíamos rebajar Todo un nivel Tío Y aprovechar todo esto Vamos a rebajar Todo un nivel Anda Que tampoco Nos cuesta tanto Y ya el suelo Lo hacemos de piedra De roca De lo que sea La vaquita Está aquí Vale Eso es interesante Y de momento Pues estoy pillando Bastante Hombre Algo de tierra Pues pierdo Ojo Vale Ojo Que la tierra Es bastante limitada Porque no No puedo conseguirla De ninguna otra manera Vale Así que La tierra Es bastante Limitada Pero bueno Es lo que hay Así que nada De momento Esta isla La vamos a completar Completamente Iba a decir Pero bueno Es que Suenaba muy redundante Aunque al final Lo he dicho Pero sí Al completo Gente Al completo La vamos a completar Que guay No 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 Mu quiere ser libre Me cago en Mu Que yo también soy tonto Pero bueno Bueno Podemos aprovechar ahora Que cojones Vamos a dejarla que estire las patas Un poco también ¿No? Pobrecilla Mientras no se suicide Que es la estrella Es la estrella De aquí Vale Vale Aquí que tenemos Nada ¿No? Adiós Vale ¿Y por aquí? Perfectito Muy bien Pues Seguimos bajando Vale Este nivel Me gusta más Vale Y voy a seguir bajando Tío No hay miedo Joder No hay miedo Que no Si te digo yo lo cagadito Que estoy ahora Vale Vamos a quitar esto Como la vaca Venga para acá Y me empuje Es que lo flipo ¿Eh? A ver Que dentro Que cabe Podríamos intentar subir O algo ¿No? Porque ahí tenemos cositas Así que en parte Ahí tenemos suelo Y ahí Simplemente No hay nada Pero eso que Si nos caemos Lo que sea Supongo que podremos Volver a subir Creo yo Vale Ahora mismo Ya tenemos Un suelo A ver También es verdad Que para qué cojones Voy a bajar la altura Porque es lo más cómodo También ¿No? Bajar un poquito La altura Vale Pues mira Si voy a bajar la altura La voy a dejar Así de bajita Me asusto Con nada Me asusto Con nada Adiós Bueno Como sabéis Piedra tengo de sobra Así que De momento Mi objetivo Es ser Entrenador Pokémon Digo Sobrevivir A esto Y yo creo Que lo podemos Estar consiguiendo Oh pero Que cojones Que hay más cosas Ahí Bueno 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 Pues vamos a seguir Miren Que yo bajo al máximo Creo que han llamado Al telefonillo Me cago en panini Chaval Un momentito Vale Continuamos Me cago en panini No sé ni donde estoy Vale Continuamos Picando Como no Ahora mismo Lo que más me interesa Es simplemente Es simplemente Llegar hasta el final Lol Pero si es que El final Esto termina En un pico Flipante Y es que Claro Para subir Ahora voy a tener Que gastar El mismo material Yo creo Que no es muy Rentable Esto Yo creo Que esto No es rentable Gente No Yo creo Que no Mira Yo me Yo me subo Ya Y hasta luego Yo Para mi Esto está Ya más que bien Ahora yo pico Por aquí Y ya luego Haré un Suelo No sé A esa altura O algo Lo que sé Es que aquí Voy a hacer Una especie De torre Y punto Perfecto Perfecto Sí señor Ok Mackay Ese lo pierdo Por tonto Vale Ok Ok Perfecto Vale 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 Pues como digo El objetivo es Hacer eso De esta zona Prácticamente Plana Muy bien Muy bien Pues vamos a subir Otro escaloncín Por ejemplo Por ejemplo Aquí Otro más Ahora ya me iría aquí Estupendo Uy Y tan tranquilo A ver Tan tranquilo no Porque la vaca Temo un poquito A la vaca Gente Temo un poquito A la vaca Que no quiero Que se me muera la vaca Me cago en panini Chaval Como digo La vaca es la protagonista Junto con sus primas Lejanas Que son las Las ovejas Que tampoco sé Si esto lo estoy haciendo Muy bien Al picar Todo esto No Igual debería dejarlo Porque al final Lo que estoy consiguiendo Tampoco me renta mucho Porque a ver Yo tengo Para mi esto es ilimitado ¿No? La piedra O sea que realmente No me está aportando Prácticamente nada Solamente el conocimiento De saber que aquí No hay hierro Que eso es otra de las cosas Por las que lo hago ¿No? Pero bueno La cosa es que yo ya A partir de aquí A partir de este nivel Voy a poner todo De piedra Ok Estupendo Otro poquito más Por aquí Y otro poquito más Por ahí Muy bien Joder Que susto me da Cada vez que salto Y sé Sé que no me voy a morir Y tal Bueno No solo sé Que no me voy a morir Por el agua Sino que Sé que no me voy a caer Pero no sé Es como Tener miedo Por tener miedo Tío No me gusta No me gusta Y mira que me la puedo jugar Pero Para nada No me la quiero jugar Para nada Gente No me la quiero jugar Para nada Aunque Solo haciendo ya cosas Que es en plan Uy pues no me la estoy jugando Ya solo el ruido De que se me ha roto El pico de piedra Me ha asustado O sea que Flipalo Perfectito Esto Voy a intentar a ver si me lo da Perfecto Y ya solo me queda Este que pillar Ahí está Genial Muy bien Muy bien Esto no lo voy a pillar Ni de coña No Pero bueno Ahí está Aunque sea el intento Vale Bien Y entonces Yo lo que quiero Ahora mismo Es poner Todo esto Si Vamos a poner Todo esto Uy Todo esto De piedra Gente Así puedo pillar Esto Tranquilamente Vale Vamos a picar Esto A esto Da igual Realmente Eso da igual Realmente Vale Ahora ya Empiezo a ver Poquito Pero bueno Empiezo a ver Muy poco Cojones El 4 Que es el pico Vale Lo pillamos Y estupendo Que la vaca Por dios No se venga para acá Es lo único que pido Que la vaca No se venga ahora para acá Que Que no Que no vaca Que tú no cabéis por ahí Ahora ya puedo picar aquí Un poquito más tranquilo Aunque Me pone un poco loco En la vaca Pero bueno En fin Vale Eh Que te he dicho yo Que te he dicho Que te he dicho En fin Como siempre Hacen lo que les da la gana Da igual Lo que yo diga A ver Revoltosa Te tendrían que haber llamado En vez de Mu Vale Y vale Eh Más piedras Yo creo que era por aquí Todo ¿No? Así que guay Perfectito Podemos continuar por aquí Pillando Como la vaca Ahora se caiga Se meta por ahí Es que lo flipo ¿Eh? Desconecto el juego Gente Tal cual Vale Y como veis Esto ya prácticamente Está formadito Con mi Con mi piedra Querida Vale 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 Si señor Perfecto Esto lo seguimos cubriendo Ahí está Y así hacemos Un suelo Un poquito Pues más largo Que también está bien ¿No? Cuanto tenemos Tenemos bastante Así que tenemos Podemos hacerlo Un poquito más grande E incluso E incluso Hacerlo Ostras chaval Que llegue hasta ahí Ostras Molaría un montón O al menos Los caminos Mucho más Largos Y seguros Eso también estaría bien Vale Guay Ahora Ahora Seguimos picando Un poquito más Y como digo Quiero terminar Con el huerto Aunque ya es de noche Y no hemos aprovechado La luz del día Pero bueno Me da igual Tampoco estamos aquí Para ser Optimus Por cierto Hablando de Optimus Llamaba Opticraft No sé si queréis Que la haga De nuevo Pero yo creo Que era muy interesante Porque os daba consejo De cómo hacer cultivos Súper óptimos Pero sin temas Sin pistones Sin cosas avanzadas Gente O sea Desde el principio De la partida Que lo puedas hacer Porque a ver Si nos ponemos Con los pistones Pues sí Claro Es lo más óptimo Y aún así Hay formas más óptimas De realizar cosas Con pistones Y tal Pero Tú ya me entiendes Que si tienes pistones Prácticamente ya no necesitas Hacer eso La serie Va más indicada A los primeros Minutos ¿No? De juego Y eso Cuánta madera Necesitas realmente Cuál es lo más óptimo De hacer Cómo Minar Óptimamente Y todas esas cosas Y la verdad es que Yo creo que molaba Y aportaba Algunas cositas Interesantes No como ahora Que ahora estoy haciendo Todo súper Poco óptimo Y encima Súper lento todo Pero bueno Eso era también Otra época Que estaba súper viciado Minecraft Súper viciado Tío Pero bueno Como todo el mundo Imagino ¿No? En la época En la primera época De Minecraft Que tuvimos Supongo que todo el mundo Se vició Más no poder Yo al menos Ahí creándose servidores Con amigos Y demás Que chulada Que chulada tío Que chulada tío La mejor experiencia Sin duda El Minecraft Con gente Con amigos Sobre todo O al menos Compañeros de clase O algo así ¿No? No No te rayes ¿A dónde vas? Igual Se ha ido ya la olla Y se quiere aparentar Con las Con sus primas Las ovejas ¿Te imaginas? ¿Y qué saldría? Saldría un cabrón En fin A ver Vamos a pillar Todo esto Vamos a pillar Todo esto El suelo Hay que mirarlo siempre Y esto lo voy a pillar También Porque sí Ok Pues ya tenemos aquí Un espacio Bastante Interesante Aquí todo esto Quiero que sea Cultivos Y agua Y cosas así Así que tendremos que Traernos un poquito De agua Y tal Como cubo tenemos Pues no No tenemos problema En ese sentido Así que guay Muy bien Muy bien Muy bien Pues esto avanza Como a mí me gusta A la luz de la luna A la luz de la luna Además Vale Vamos a poner esto Por aquí Que quiero pillar Como digo Todo el tema De estos materiales Que no se pueden Volver a crear Son muy importantes No desperdiciarlos Porque en algún momento Pues eso Te pueden ser Vitales Vamos a comer un poquitín Y vamos a continuar Con la pala Y un poquito más Perfectus Vale Yo creo que voy a hacer Todavía otra línea más Otra línea más Perfectito Bien Y ahora ya Puedo Ahí está Terminar de picar Estas cositas de aquí A la vaca No sé qué haré Pero tengo que hacerle Una granja Y lo suyo Yo también sería Y yo Es que está al abismo Tío Está al borde del abismo Me cago en panini Con la vaca Esta chula La más chula de las vacas Claro Es la única Que ha sobrevivido Para chula ella Tan chula Que todas han muerto Y todas han extinto Menos ella Fíjate si es chula La maldita vaca Tío Fíjate si es chula Y cabezota La más no poder La más no poder ¿Cómo que mueren todas? Pues yo me niego A morir La extinción No me puedo aparear Con nadie Pues vivo 200 años Me da igual Seguro Seguro que es algo así En fin Vamos a pillar todo esto Tenemos que plantar Y demás Ahora Todo esto Lo que yo quiero hacer Es Agua por los lados ¿Vale? Y sin ningún problema Es un primer lugar Y en segundo lugar Esto me lo voy a quitar Y me voy a poner esto Aquí Va a haber Lo que vendría siendo Cultivos Vale 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 Lo veo Lo veo Lo veo Ya lo he visto Ya Ya me pasa el juego Ya me pasa el juego Vamos a rodear esto Además vamos a rodearlo Por dos Por dos Chaval Esto Esto es la leche Gente Esto es la leche Vámonos Vámonos Y vámonos Si señor Ya lo tenemos aquí Ahora me falta la azada Buenísima Pablo A ver Vamos a hacer una azadita Así en plan Rapiduti Y azada Que tenemos Perfectutu Muy bien Vale Y Madre mía La luz de la Va a empezar A amanecer Gente Por cierto Si todo eso Va a ser agua Aquí podría poner También cultivos O esto Quitarlo Pues no lo sé Yo creo que Quitarlo Yo creo que Quitarlo Vale Necesito agua Eso lo primero Por lo tanto Por lo tanto Vamos a ver Como hacemos esto Vale Aquí Va a haber agua También Y aquí no Vamos a ver Una cosa así Y otra cosita Así Y esto por aquí La vaca de los cojones No te quiero Empujar Ni nada Pero Es que me estorbas Me cago en tu prima Si te caes Te jorobas Vale Menos mal Que no se ha caído No quería que se cayese Por cierto Fijaos que Esto se está sembrando Así que guay Y las ovejas Están aquí felices Así que Eso no es ningún problema La pala esta Se me está muriendo Tampoco es ningún problema Y yo iba ¿Por qué iba yo? Yo soy tonto Ah si Por agua Por agua iba gente Iba por agua Y aquí hay bastante agua Iba a ir A por agua Al otro sitio Tío Flípalo Vale Vamos a utilizar Esto de momento Tío De verdad En serio Mu Te iba a llamar Antonia Pero tampoco Quiero llamarte Antonia Pero me estás tocando Los huevos Antonia ¿Vale? Me los estás tocando mucho 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 A ver Me la han puesto a huevo Humor Vámonos Venga Vámonos Y ya estaría Ya tenemos Agua Ilimitada Al final se suicidará Yo lo sé Ella lo sabe Todos lo sabemos Todos los de aquí Lo sabemos Pero ya Esto está bien O no A ver Que no la quiero ya Este se supone Que está bien Y este También está bien Pero ¿Por qué Cojones? Ahora sí ¿No? Vale Me he rayado Un poquito Vale Aquí lo que necesito Bueno Da igual No pasa nada Lo hacemos así Ya está ¿Qué es más lento? Bueno Tampoco pasa nada Tampoco es que sea Súper lento Vale Pues como veis Lo que yo quiero Es hacer Aquí va a haber Otra capa más De lo que vendría siendo No sé si Tierra O roca Yo diría Que roca Gente Yo diría Que roca Porque tierra Más tierra Tampoco es necesario Sabéis Más tierra Tampoco es necesario Esto lo quitaría yo Hacia priori Y pondría otra vez Otra por aquí Hasta Uy Hasta aquí Y aquí estarían Como digo Los huertos Hasta esta zona Y ya esta zona De aquí Pondría Otra cosa ¿Me cachis? Está sonando el teléfono Tío Que pesado el teléfono Hombre Que pesado el teléfono Pondría otra cosa Que es Vale Justo corto la grabación Para que justo Se corte la llamada Me cago en todo Esa es mi suerte En fin Que es Poner lo que vendría siendo Aquí plantaciones De árboles Así que Uy Ya no tengo más Por aquí tengo Otro poquito más Así que Aquí va a haber En serio tío Basta ya con chocarme Por arriba tío Fuera esto Y fuera esa mierder Vale Lo dicho Colocar esto por aquí Y además Que cojones Por aquí también Vamos a aprovechar Todo esto Vale Vamos a aprovechar Todo esto Para Para cultivar Lo que viene siendo Árboles Árboles Pero a topo Vale a topo Vale a topo Vale perfecto Una menos Nos ponemos la otra pala Y si Sé que hemos llegado a la hora Pero vamos Vamos a dejarlo Pero ya Es que el minecraft Me engancha mucho 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 Muchísimo Aquí sí ¿Te imaginas Que ahora aparece Otra vaca tío Así en plan Surprise Motherfucker Molaría Se duplica en dos Eh Que buena Que buena Que buena Ven 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 para acá Es que claro Ostras chaval En la corriente puede ser un problema A ver Vete Para Ya Compareñera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y de momento La vaca Se va a quedar Quédate quietecita Sé buena gente No me toques los huevos A ti te puedo tocar yo la jubre Pero tú a mí No Porque no tengo Eso en primer lugar Olí Vale Perfecto Eso está hecho Que era lo más importante Así a priori Ahora ya puedo yo Tranquilamente Ahí está Poner más agua Tranquilamente Vale Por aquí está todo bien Ya veis lo que quiero hacer ¿No? Perfecto Vale Vale pues eso Es simple Lo que quiero hacer Todo esto Quiero que sea Trigo Y para ello Lo que voy a hacer Es pillar ya la azada Que está aquí Que no la había visto Y ponerme A plantar Lo poco que tengo Porque tampoco es que tenga mucho Mira tengo 10 Creía que tenía menos todavía Pero bueno Me faltan 2 Pim pam Y ya estaría Vale Ahora Esto Yo lo que voy a hacer aquí Va a ser Poner piedra En esta zona Y diréis Pablo ¿Por qué? Porque estoy muy loco Gente Ya lo sabéis No Porque va a ser mucho más cómodo De pillar todo Gente Vale Va a ser todo Mucho más cómodo Como digo Voy a rodear Todo esto De piedra Ahí está Por aquí más Aquí tengo que rellenarlo De agua Así que vamos a cogerlo Ya Mmm Mmm Vale Ya tengo agua infinita Como a mí me gusta Vale Ahora mismo no sé Con seguridad Si no He pillado todo Más o menos Eh Quítate Ahí está Que quiero que quede Más o menos Eh No queda tío Ah Espérate que ahora Eso queda mal Bueno da igual Me da igual Nadie lo va a ver Yo no Yo no lo veo Vale Esto está Bien Se supone Ok Estupendo Esto lo podemos cerrar ya Y esto también Como veis Hoy capítulo largo Porque también Os lo debía Gente Esto os lo debía Os lo debía Es más Estoy pensando Dependiendo del apoyo Que tenga Vale el vídeo Estoy pensando En hacer vídeos En vez de 20 minutos Que es lo que tenía pensado Hacerlo de esta duración De 40 minutos Una hora Una cosita así Porque podríamos avanzar Mucho más El próximo capítulo Por ejemplo Podríamos ya llegar Al nether Podría ser bastante Interesante Que para ello Necesito un mechero Graba Y todo el rollo Aunque grabar De momento Estoy grabando bien Vale Pablo Que tonto eres A ver Por aquí Vamos a poner esto Por aquí Esto Otro Esto Otro Y esto Otro Vale Vale De momento Vamos bien Es más Podría A ver No creo que se ahoguen ¿No? Podría hacer esto Perfectamente No, no O sea No Así estás Al menos el remojo Que con el calor Que hace De nada A ver Madre mía Es que pienso Pienso en todo Pienso en todo Pero tengo agua infinita Vale Y eso ya Debería empezar A florecer también Que es súper Importante Vale Esto de momento Vamos a cerrarlo Hasta aquí Esto también Que es mi objetivo Y ahora Todo esto es plantación Vale Toda esa fila Y toda esta fila Y ahora Esto otro Pues puedo poner Más plantación Que sería interesante Vale Cuando esto florezca Algún día Que tengo polvo de hueso Si no me equivoco Así que Guay Y yo creo que lo voy a pillar Gente Porque el polvo de hueso O sea El hueso en sí Para qué me sirve No lo sé Creo que para Muy poco ¿No? Me voy a guardar Dos por si acaso Ahora mismo No lo recuerdo Igual estoy Desperdiciando Algo importante Pero Teniendo en cuenta Que siempre No lo encontramos Y tal Con También es verdad Que gasto un montón También es verdad Que gasto un montón Igual prefiero Utilizarlo más adelante O con árboles O algo así Puede ser Es que lo que quiero Es pillar otra Tío Otro trigo Me vendría Estupendamente Para aparentar A las vacas Y empezar ya Sí, sí tío Es que lo voy a utilizar Tío Me da igual Lo voy a utilizar Pero ya Lo voy a empezar A utilizar Pero ya Este ya está ¿O no? Ya no tengo más Trae para acá Me da igual Desperdiciarlo todo Ya podemos Encontrarnos Arqueros O lo que sea Pero de momento Yo esto lo veo Importante Esto se supone Que ya está Ese no está todavía A mí Que no No me estafen Uno, dos Y Uy Y tres Boom Este está Y este está Vale Este lo quiero yo ya Ese lo quiero yo ya Pero bueno Mira Lo bueno también Es que tenemos Más semillas Bastante más De hecho Con lo cual Está bastante bien Eso también Está bastante bien Eso también Vale Vale Y ya por aquí Otra más Aquí por ejemplo Ahí no Aquí y aquí Pero bueno Genial Y el otro polvo de hueso Ya lo veremos De momento No podemos hacer mucho De momento No podemos hacer mucho Y matar De momento No os voy a matar Así que Tened crías Y ya está Cuando sea mayor la cría Pues Haré más Haré que sigan Reproduciéndose Que además Ganaré un poquito De velocidad Y prácticamente Ya está Ahora lo importante Sería el tema De las antorchitas Así que Vamos a poner Una en cada Extremo Ahí está Que esté bien Iluminada La vaca También Vale Ok Yo creo que Más o menos Guay Esto se ilumina Y todo el rollo Mira pues Ya está Me quedo sin antorchitas Vale Espero que crezca Esto rápido Y fuerte Y demás Vale Y el tema De los árboles De los brotes Esto Pues los quiero colocar Yo que sé Uno aquí Que no sé si Crecerá o no Otro aquí Aquí igual Mejor que no Y aquí Este igual Tampoco No vaya a ser Que me quede Sin horno Que así de crack Puedo ser yo Y este aquí Si crece No creo que pase nada ¿No? Espero que no En fin Y otro árbol ¿Por qué no? Aquí ¿Te imaginas Que cuando esté yo Pasando Crece Y me caigo? Podría ser Podría ser Pero bueno Como ya digo Si me caigo No pasa nada Porque como tenemos Todo esto de agua Con ir Uy Si hay un enderman Y todo Un enderman Nos liquida Ahora mismo ¿Vale? O sea Nos liquida Míralo El pobre Está ahí Eh, eh Eh Se ha puesto Tembloroso Tengo agua Amigo Lol No sé No sé Si se ha ido Porque Se ha aburrido En ese sitio Que no hay nada Y no puede robar Ningún 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 bloque O es que va por mí De todas formas Tengo miedo Y yo creo que Lo vamos a dejar aquí Antes de que muera Lo vamos a dejar por aquí No, a ver Yo creo que se escucharía ¿No? Para cuando va por nosotros Se escucharía Pero bueno Seguimos teniendo comida Bastante De hecho Vamos ahora Estamos ya reproduciendo A las Ovejas Yo creo que esto Puede estar muy bien Y yo creo que El modo de finalizar La serie Sería Yendo a matar El dragón Eso está claro ¿No? Yo creo que sería Sumamente interesante Matar el dragón Y por otra parte También El tema de De crear aquí Una especie de estatua De Kratos ¿Vale? A lo pixel art Eh Aquí veis a Kratos Eh Kratos De cuero a tope Y nos faltan Los pantalones Pero bueno Es que Ya sabéis Donde tenemos Nosotros Nuestra espada ¿No? En fin Que espero que os haya gustado Como siempre Muy bien Muy bien Si pulso mucho el shift Parece que me sale El mensaje de la muerte Y se me va el juego Por suerte No se me ha ido la grabación No se como Para No jugármela más Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Espero leer vuestros comentarios Y a ver que opináis Gente A ver que opináis Y si queréis hacer algo O si queréis que yo Haga algo En esta serie De algún pixel art En concreto Mi objetivo sería Poner a Kratos Si queréis algo Relacionado Con God of War También me lo podéis decir No se A lo mejor el hacha A lo mejor las espadas de caos Ponerla aquí en escultura En plan tamaño Ojo Estoy hablando de tamaño gigante ¿Vale? Yo que se Que en el caso de Kratos Podrían ser Cuatro bloques Mínimo O unos nueve Si Unos nueve bloques Mínimo O sea Tres por tres De De Para hacer simplemente Una pierna O sea Una pierna Podría ser todo esto ¿Vale? De aquí Aquí De aquí 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 Y aquí O sea Todo eso podría ser Una pierna Y la otra pierna Pues estaría en esta parte Otro tres por tres Y tal Y en el centro La vaca No se Ya lo iremos viendo Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Mira ahí tenemos Un esqueleto Así que Si Aparecen Y todo el rollo Además podemos crear Una especie de Zona plana Oscura Completamente Para enfrentarnos allí A algunos enemigos Algunas criaturas Como arañas Creepers No por favor Pero bueno Esqueletos también Eso si Esqueletos sin escudo Yo no me enfrentaría Pero bueno De momento están lejos No me pueden dar Así que estoy a salvo Y tampoco Aparecen por allí Ni por Bueno por allí Complicado lo van a tener Para Para salir Y por ahí también Lo tienen complicado Por ahí también Porque eso también ilumina No sé que material es ese Ponerme en los comentarios Y eso también ilumina Pero ilumina más siniestro Entonces igual Pues si salen O sea me refiero Que iluminan A una En minecraft Hay niveles de iluminación Y bueno pues Si no hay mucha Pues salen las criaturas Así que En ese sentido Fijaos como se están Quemando ahí las plantas No sé muy bien por qué A lo mejor ha crecido un árbol No, no tendría sentido Bueno que no me enrollo más Me cago en pan Y ni mira la luna Chaval Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludito Y hasta más ver Adiós A pescar A pescar se ha dicho Poc A pescar se ha dicho ¡Poc! 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 ¡Poc!